El presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas El presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas El presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas Artigas lamentablemente es uno de los casi únicos departamentos A no ser el este de Salto que le ha tocado la seca Dramática seca, nosotros decimos que es peor que la del 88-89 En el tema de aguas, desapareció el agua Y la gente no es que no tenga pasto Porque si tenés agua, la vaca pasa igual Y lamentablemente hay gente que no tiene agua Ni siquiera para el establecimiento Estuvimos conversando con los del ministerio Tuvo Fernanda Maldonado y todo el equipo Nosotros le hicimos varios planteamientos Un planteamiento lo llamaba apagar incendio Que es lo que está haciendo el ministerio hoy Apagando un incendio Cuando se toman medidas puntuales Se apaga un incendio Lo cual agradecemos y aplaudimos Darle crédito a los pequeños y medianos productores Para encargar la situación Y bueno, después están los proyectos a largo plazo Estamos convencidos que acá hay que trabajar a largo plazo Política de Estado, política de agua Políticas agropecuarias Involucrando al gobierno y a los productores ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Uruguay necesita tener Una nueva visión sobre lo que se está viviendo climáticamente La variabilidad climática vino para quedarse Estas secas van a ser cada vez más frecuentes Estas temperaturas que generan una evapotranspiración Fuera de lo normal Vamos a recordarle a la audiencia Que en enero hubo una evapotranspiración De 15 a 20 milímetros por día ¿Qué significa esto? Tenía que llover 15 a 20 milímetros todos los días Para mantener la situación normal Por supuesto que generó un déficit hídrico tremendo Y desaparecieron las aguadas Hoy Artigas tiene problemas hasta de agua Para los habitantes El río Cuarén está en muy mal estado Y le están echando mucho cloro Pero lamentablemente Vamos a tener que pensar como política de Estado Hacer alguna represa Como se había hablado la vez pasada Hacer una represa para mejorar el agua de los ciudadanos de Artigas Y hacer represas multiprediales Para que los pequeños y medianos productores Tengan la posibilidad de algo Que le puede cambiar la vida Seguimos informando Y se solicitó al Ministerio Que los pequeños y medianos productores Accedieran a créditos A través de proyectos de inversión Con la posibilidad de descontar De los impuestos que pagan Para aguadas, paneles solares Que es una tecnología Que vino para quedarse El productor Riani Brinda una recomendación Aprovechar los precios En todas las categorías De ganado En estos momentos Vieron la situación dramática No hay agua para tomar ahí Hay una cantidad de pequeños productores Ahí en esa colonia Que lamentablemente Están pasando por una situación dramática Entonces vieron in situ Lo que pasaba Y bueno Esperemos una reacción del gobierno En ese sentido Le pedimos Que los pequeños y medianos productores Accedieran a créditos A través de proyectos de inversión Con la posibilidad de descontar De los impuestos que pagan Para hacer aguadas Aguas, perforaciones Y paneles solares Que es una tecnología Que vino para quedarse Y que da muchos resultados Y bueno Le dijimos también Que la agropecuaria Artiga Como gremial Quiere involucrarse En los proyectos de largo plazo Y no que nos dejen afuera Como estaba haciendo Últimamente el ministerio Que había un divorcio Entre la gremial Y el ministerio de Artiga Jorge Hoy en día Como productor rural Un consejo Con su experiencia A los más jóvenes En este momento Porque sabemos que Está muy bravo No hay agua No hay forreaje Y de una manera u otra Hay que salir De estos animales Que ya tienen Algún mediado peso Ya que hay buenos No La agropecuaria Artiga No sé si acertadamente O erráneamente Está recomendando Aprovechar los precios Hay buenos precios Para todas las categorías De ganado No creo que se pueda aguantar Porque atrás de esto Viene el invierno Y si no juntas pasto En primavera o verano El invierno Te mata Y bueno No creo que podamos Sostener un ganado Desde acá Hasta la primavera Con ración O con fardo Entonces estamos recomendando Vender Las categorías Y bueno Por eso le pedimos Al Banco de República Un crédito especial Para esta zona de Artigas Para reponer En primavera Cuando las condiciones Vuelvan a la normalidad Reponer los ganados Que se vendieron Una tasa preferencial ¿Qué plazo Más o menos Le dio el Ministro Que le podría contestar A todos estos pedidos Que se hizo Aquí en Artigas Bueno El Banco de República Estaba presente Agradecemos al Banco de República Que estaba presente A través de la Directora Regional Y también Tenemos que agradecer Al Presidente Del Banco de República Y al Vicepresidente Pablo Sijer Que tuvieron el otro día Acá en Artigas El Banco tiene Todas las condiciones De prestar Lo que le pedimos Que fuera más flexible Y menos Menos difícil Sacar un crédito En la República Porque la gente No va a la República Porque tiene miedo De la complejidad De lo que te piden Están con una nueva actitud En el Banco de República Lo que le dijimos Que había que propagandear Eso La gente no sabe eso Que hay una nueva actitud Y que hay que trabajar mucho En comunicar mejor A la gente Que lo que son Cuáles son los planes Que existen Dentro del Banco Bueno Jorge Hoy Aquí en Artigas Y en la Asociación Agropecuaria Artigas Una tradicional Como ya es La espobina Si La espobina Que estamos tratando De fortalecerla Cada vez más El año pasado Teníamos la mitad De los carneros Hoy tenemos Un gran desafío Que hay 200 Casi 250 carneros Convocamos A los productores Artigas Para Para Este Comprar Como siempre Lo hacen En la Agropecuaria Artigas Y damos una mano A la gremial Este Siempre agradecemos Lo mismo Que los productores Compran Y compran muy bien Acá Mucha genética De muy buena calidad Pero también Colaboran Comprando en la Agropecuaria Porque hoy Que hay la posibilidad De comprar en todos los locales Que compren en la Agropecuaria Es una gran cosa Para todos Seguimos con los hechos Más relevantes En el ámbito policial De las últimas horas En todo el departamento De Artigas Hechos más relevantes En el ámbito policial De las últimas horas Seccional primera Incautación De estuperfacientes En horas En horas de la madrugada Del día sábado En circunstancias Que la policía Realizaba patrullas En zona del paseo 7 de septiembre Tras la identificación De varias personas Que promovían Desorden Incautaron A un masculino Mayor de edad Dos Envoltorios Con sustancias Vegetales Y cuatro Envoltorios Conteniendo sustancias Amarillentas Al parecer Estuperfacientes Efectivos policiales De brigada Departamental Antidrogas Realizaron Pesaje Y test De campo A las sustancias Incautadas Arrojando resultados Positivos A marihuana Pesando 183 gramos Y cocaína Con un peso De 0.34 gramos Policía científica Realizó Relevamiento Correspondiente Por disposición De la señora Fiscal Letrada Departamental De Artigas Del segundo turno Fue conducido Posteriormente Puesto En Libertad Dirección De Grupo De Apoyo GRT Incautación De Estuperfacientes Efectivos policiales Que cumplían Servicio GRT En horas De la tarde De ayer Tras identificar A dos personas Que circulaban En motocicleta Por zona Del paseo 7 de septiembre Una de ellas De sexo femenino Incautaron A los mismos Ocho Envoltorios De sustancia Vegetal Y un tubo Plástico Conteniendo En su interior Porvo blanco Se realizó Test de Probabilidad De la sustancia Incautada Pesando 14 con 85 gramos Arrojando Resultado Positivo A marihuana El polvo Negativo A cocaína De acuerdo A lo expresado Por los conducidos El estuperfaciente Lo compraron En la ciudad De Cuaraí Para consumo Propio Policía Científica Realizó Relevamiento Correspondiente Por disposición De la señora Fiscal Letrada Departamental De Artigas De segundo turno Ambos Fueron Autorizados A retirarse Brigada Departamental De Tránsito Siniestro De tránsito Con persona Lesionada Se registró A la hora 17.30 De ayer En el paseo 7 de septiembre En el cual Una persona Al sexo Femenino Mayor de edad Que circulaba En una camioneta Marca Chevrolet Modelo Trucker Junto a otra Femenina También mayor De edad Al realizar Una maniobra Marcha atrás Perdió el dominio Del vehículo Resultando Lesionada Su compañante La cual Intentó Descender De la camioneta Cayéndose Al pavimento Fue derivada Por una unidad De emergencia Móvil A un sanatorio Particular Se realizó Test de esperometría A la conductora Arrojando Resultado Cero Policía Científica Realizó Relevamiento Correspondiente Enterada La señora Fiscal Letrada Departamental De Artiga De segundo Turno Dispuso Previa Presentación De la Documentación Correspondiente El vehículo Fuera Entregado A su Propietario Averiguar Estado De salud De la Lesionada E informarla Zona Operacional 2 Sesional Séptima Bella Unión Lesionada Por arma Blanca En horas De la madrugada De ayer Fue trasladado Desde ruta 3 Esquina Una persona Al sexo Masculino Mayor De edad Por encontrarse Lesionada Asistida En el Nosocomio Local Se le Diagnosticó Herida De arma Blanca A nivel Adominal Y brazo Izquierdo Permanece En observación Para ser Visto Por cirujano De acuerdo A lo expresado Por el mismo Tras un Incidente Con otro Masculino Resultó Con la Lesión Que presenta Entrada La señora Fiscal Letrada Escrito De primer Turno De Bella Unión Dispuso Que la Víctima Fuera Vista Por Médico Forense Indagar Bajo Acta Los testigos Si los Hay Continuar Las actuaciones Y Posteriormente Informarla Nuevamente Hurto Desde Camino Gemini Y Camino Franquía En horas De la Madrugada Hurtaron Una mochila Que contenía En su Interior Un teléfono Celular Marca Samsung G2 Prime Un reloj Un par De lentes Una billetera Con documentos Las actuaciones Fueron Derivadas A la Dirección De Investigaciones Seccional Octava Baltazar Brum Siniestro De tránsito Con lesionados Se registró A la hora Diecisiete Del día Diecinueve De los Corrientes En el Kilómetro Quinientos Ochenta Y nueve De ruta Tres En el cual Se registró El vuelco De un Automóvil Resultando Tres Personas Mayores De edad Y un Niño Lesionados Siendo Todos Derivados Al Nososcomio La ciudad De Bella Unión Se realiza Test De Espirometría Al Conductor Del Automóvil Arrojando Resultado 0.047 Gramos Por litro De Sangre Aplicándose Las medidas Administrativas Correspondientes Policía Científica Realizó Relevamiento En el Local Las actuaciones Continúan En torno Al Siniestro Presenta Pizón Joyas Lecuader 703 Esquina Garibaldi Celular 091 3174 63 Sabina Du D D D D D D D D D Gracias por ver el video.